San Juan, capítulo 3, 13, versículo 33 al 35. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbrame Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehuacu Bihruzich, Dios. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, pero como ya se los dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. Donde yo voy, ustedes todavía no pueden venir. Por esto, les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Ustedes deben de amarse los unos a los otros, como yo les he amado. En esto les reconocerán todos, que son mis discípulos. En que se aman los unos a los otros. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La felicidad. Si, hermanos y hermanas. La felicidad, la felicidad, Dios. Si, yo sé, esto es lo que estoy haciendo. Aquí, yo lo puedo decir. Pero, bueno, hay que decir. Porque si lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces. Pero si lo haces, lo haces. y se puede repetir primer lugar hermano Manuel, hermano Miguel hermanos dirigentes, catequistas encargados segunda comunidad primera comunidad Dios un aplauso a la comunidad a recibir Dios también un aplauso roca inconmovible un aplauso mucho ánimo en el camino con el Señor Dios 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 y también ríis alabom altomab cachale chubile cachalaj marta mes kukikotibuk iskirish kolik e koko leke peikim e koko leke she kakhlok Dios kishtewichinik ánimo chihwe kuyala kimbihle ipi pershele kaora y con mas porque dice que con rife y con quema de fuego espirotécnicos y a saber hasta grimaz kolik y makim wala harta mas a tiempo pero Dios kishtewichinik jovenes eko palilik eko rosari eko as a saber eko a kiek eko a jen eko a turques eko a chiltote eko a jaskoyiris bendito bendito a a best kia apla chihak un aplauso chibili huip risko hra rar rar lequep a ministerio reina de los ángeles na wala y embajadores del rey sol hola kinkis hra aninak kinena sol hola Amén 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 Ustedes saben cuál es la frase del diablo Divide y vencerás El diablo tiene tres objetivos principales Matar, robar y destruir Esos son los trabajos del diablo Matar porque al diablo no le gusta que estés vivo y mucho menos alegre Robar porque el diablo quiere robar tu paz, quiere robar tu alegría Quiere robar tu comunicación con Dios Y destruir Pero Jesús no Jesús quiere que estés unido Y por eso me parece muy importante Le chupizca a la hermana Marta Si en un grupo hay unidad Bendito sea Dios Pero cuando un grupo está dividido Amalaya Dios Tarde o temprano Ese grupo Esa comunidad Ahora, ¿cómo vamos a mantener? La hermana Marta Muy clara Chupan Can explicar Cómo vamos a trabajar en equipo Ahí nos estás hablando Porque Jesús el buen camino Dios 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 Cómo vamos a hacer nosotros Para mantener esta unidad Ya no es como momento El Evangelio de San Juan Ahora hopa el libro De Romanos Hopa el libro de Romanos El tema que yo voy a hablar es justo Cómo mantener esta unidad El diablo nos quiere destruir El diablo nos quiere ver en el pecado El diablo nos quiere ver en la desgracia El diablo nos quiere ver en los vicios El diablo nos quiere ver en el lodo El diablo nos quiere ver en el estiércol Pero Dios nos quiere ver dignos Ahí está Dios te quiere así como hijo Él no te quiere como un cualquiera Él no te quiere como alguien Que está ahí nada más sucio No ¿Cómo lo vamos a hacer? Compe para el libro de Romanos A ver ayúdenme a alguno de ustedes ministerio Uno que tenga pila su Biblia Porque vamos a usar varias citas bíblicas Libro de Romanos capítulo 12 versículo 9 En adelante 12 9 rapidito ¿Qué me ayuda? Para que no me digan que solo yo estoy diciendo O que yo estoy inventando Primero ¿Cómo voy a mantener la unidad? La unidad es importante ¿Cómo trabajar en equipo? Es importante ¿Cómo lo voy a mantener? Porque yo estoy unido Yo estoy unido con mi hermano Yo estoy unido con mi hermano Estoy unido con mi iglesia Pero el diablo me va a querer destruir Me va a querer alejar de mi grupo Me va a querer alejar de mi iglesia Me va a querer alejar de lo que Él quiere que yo permanezca Por lo tanto Yo tengo que buscar la manera De estar unido con Dios Amén Ahí viene la primera Milo Que el amor sea sincero Aborrezcan el mal Y procuren todo lo bueno Palabra de Dios Que el amor sea sincero Que el amor Que el amor Eso es lo que nos falta Eso es lo que nos falta En nuestras comunidades Yo no digo que todos son así Pero hay una inmensa mayoría En la iglesia Que es hipócrita Jesús hermano Jesús Antaña Antaña Ya chula Letona No, no, no La sinceridad Cuando Oh sinceridad Y en un grupo Y en un grupo juvenil Miren la sinceridad Es muy importante Jóvenes Jóvenes Coca Invitación Jehová Que acosta Peretexto Que co sinceridad Hermano Co invitación Que chari Presidente O coordinador No se Hasta Jóvenes Coca Co invitación Chocolat Por ejemplo Y uno que tiene amor Sincer Pero cuando no hay sinceridad Empieza la mentira Hay sinceridad Es como una pareja En un matrimonio La sinceridad Es fundamental Quien te llamó Tal persona Me llamó Muy bien Tal persona Cuando Más Sinceridad Para Le Chilala Le Cape Le Nada Cuando No hay sinceridad Dice que la falta De sinceridad Es una puerta Para el Diablo Chibana Junto Ob Jóvenes En un Grupo Juvenil En un Chopant En un Totopant Por Estar Chicoy Nu Mat Utsla Quia Pech Co branches Quela La Pom La Tom Quep To Grupo Pechita Rason Chachala Eco Coordinadores Sinceridad. A las jóvenes, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Estar en un grupo juvenil hay mucha tentación. Hay buenos amigos y hay malos amigos. Esa es la verdad. No, 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 no. Hay una promesa de Dios que van a permanecer en el grupo juvenil. Eso es sincero. La hermana Marta, la sinceridad es muy importante. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2. Hemos puesto los ojos en Jesucristo que de él proviene la fuerza de nuestra fe. En nuestros grupitos también hay mal, chisme. En nuestros grupitos también a veces está el mal. No, 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 no. Aborrezcan el mal en los grupos. Versículo 10. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero, cariño. Y adelantense al otro en el respeto mutuo. Palabra de Dios. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero, cariño. Yo aprecio a mis compañeros. Pero hubo un buen cariño, una buena amistad. ¿Cuál es lo bonito en un grupo juvenil? El apoyo mutuo. Aquí tiene que estar pilas el presidente. No, 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 eso tiene una palabra muy grande. El grupo tiene que ser el primero que llegue. Alá, con los camacos con los católicos. Yo aprecio con losIDS. Ah. Pero el llevado a los tetan some. Te lo he dicho con el problema con los católicos. Chihuelán pelea cuando se revistó con sus ojos. Si es un señor magka sierta con el segundo genesis. ¿Por qué es un hijo de Dios? Sande melo para jales de gente. Por favor jóvenes Cuando escuchen Lo que decía la hermana Marta Hoy en la mañana Cuando Eso es lo que se refiere Mire lo que dice aquí Que el amor entre ustedes Sea verdadero cariño Me preocupas compañero Me preocupas compañera ¿Qué te está pasando? Verdadero cariño Y adelántense Al otro Con respeto mutuo Aquí tengo que hacer Un paréntesis Ustedes saben Que en los medios De comunicación Hay gente que es sabia Pero hay gente Que también utiliza Estos medios Para hacernos daño Hace unos meses Unos sinvergüenzas Unos sinvergüenzas Que están detrás De estas cámaras Solo agarran Un pedacito De lo que les conviene Para hacer daño A un grupo Respeto Todos los grupos Versículo 11 Esto es muy bonito Sean Con los conciertos Con los conciertos juveniles Yo sé que Más de algunos Pero es la verdad Porque a veces Los jóvenes En el concierto El Espíritu De Dios Está aquí Se siente Ay Dios Que Pero cuando Ese es el problema Amén Diligentes En el nombre de Dios Diligentes Menos mal Que hoy Tenemos dos grupos Diligentes Pero yo me he dado cuenta Cuando Grupos A veces Lojos Menos mal Menos mal Que estos dos No son así Puede pasar Con los grupos Juveniles Auxic Auri Grupo Auxic 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 Diligentes Y no flojos Capeli Catequista Jóvenes Auxic 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 sin vergüenza sin vergüenza sin vergüenza flojo el que no es flojo el que no es flojo ahora el que es flojo el que no es flojo es que no para casarse no se necesita dinero se necesita verdadero amor si tú amas a tu ser amado te vas a casar ahora si no sos flojo y flojo en el pecado también por favor jóvenes sean fervorosos aplaudo hay algunos que no les gusta pero bueno dejemos así pero también es necesario santo rosario es necesario santa misa es necesario la hora santa es fundamental comulgar por eso como el apóstol sean fervorosos en el espíritu y sirvan al señor está bien los pasos está bien está bien pero en primer lugar tu santa misa joven en primer lugar tu santa misa segundo lugar tu hora santa jueves ahuetampa comón ahuetampa comón hueco adoración al santísimo jat caana santo rosario caana huayuno caana vigilia porque huepur shohohem gabano y más comunión gagamo shashohohem la chale kikipan le chikuyunum chale kikipan le convite jekulaka julumata kuyunumaka porque lo dice el catecismo de la iglesia católica que la el cumbre y el centro de la vida cristiana es la santa eucaristía amén hayan aplausos por favor ya que necre versículo 12 chitame kikipiri tengan esperanza asas ticux hermano rosende es que leca directivo kikipanta animar chikofo chokapish la reya merke kambik kikipira 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 tengan esperanza kikipira no hay mal que dure cien años ni ser humano que lo aguante kikipira tengan esperanza y sean alegres kikipira tengan kikipira y sean que buenos ver un grupo juvenil alegre kikipira kikipira amén cristo kikipira 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 Si esa es la alegría Imagines como es la tristeza Los jóvenes tienen que ser alegres ¿Cuál es la alegría? Ya no hay alegría Amén Sean alegres jóvenes Aprovechen su juventud Va a llegar un día Aunque queremos estar alegres Ya no vamos a poder Mientras tanto Yo sé que tienes luchas Yo sé que tienes pruebas Pero deja a Dios que obra en tu vida Tú entrega tu vida a Dios Aprovecha No todo el tiempo Te vas a quedar con esas fuerzas Sé alegre Segundo Sé paciente en las pruebas Y ahora sin cesar Sean no paciente también jóvenes Y yo creo que ese problema Todos somos impacientes Todos lo queremos ya Sean no tener paciencia Y coordinadores Sean no tener paciencia Con las directivas Sean no tener paciencia Con los parejos Sean no tener paciencia Con nosotros los predicadores Si el que pasó en la tarde No tener paciencia Paciencia Si el que pasó en la tarde Te regañó De repente el que viene en la noche Te va a animar Te va a animar Y si el que estuvo en la tarde Te regañó Y el de la noche Te recontra regañó Evalúa tu vida La palabra La palabra Y el de la noche Y el de la noche Paciencia Paciencia Ya que el hermano Ya que Versículo 14 Bendigan a quienes Los persigan Bendigan a los que Los persigan Bendigan Bendigan Hay gente Mala Si hermanos Hay gente Mala Kikipan Kish Ecolik Chitarik Ovenes Ecolak Kikipan Kish Kish Ecolik Perniki Kish Kish Hask Kitzalik Och Lelike Lekabank Kish Leuch Sake Khaban Bendesir Lekum Olamak Chana Bendesir Leshaka Tutzek Chana Bendesir Leshaka Tuyo Hask Kuk Bih Lutzik Re Dios Chana Bendesir Nakiko Lom Atak Te En Or Kih Bendigan a los que los persigan Bendigan y no maldigan Bendiciones, bendiciones, bendiciones Cada uno da lo que uno tiene Si yo tengo amor, doy amor Si yo tengo odio, pues lo lógico que voy a dar es odio Amén hermanos Alégrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía unos con otros No busquen grandezas Y vayan al humilde Y no se tengan por sabios No devuelvan a nadie mal por mal Y que todos puedan apreciar Lo bueno que son ustedes Jóvenes en el amor de Dios Cana seguida adelante Cochoy chugap, kakokka chugap Ijruk le ministeri le uchruk le kech Per khunam kekila y kekayana Cuenta chochredios Jóvenes en el amor de Dios Jóvenes en el amor de Dios A las 16 de la noche en el amor de Dios Chugap, kakokka chugap Y la galera Dios chugap Para el aniversario Quinti, kotikini a pe'ne chugue Kishuli, kishpakik A altas horas de la noche Un aplauso a estos grupos juveniles De verdad preocupado A las 12 de la noche y media Impendiente a las 3 de la mañana y media por favor criticar y 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 Es la palabra de Dios. Por favor, por favor hermanos, los que estamos aquí en el amor a Dios. ¿Qué es lo que nos hace ser hijos de Dios? En que nos amamos. Hermano, es que me hizo daño. Tú ámalo, tú ámalo, tú ámalo. Deja a Dios que sea Dios. Él que juzgue. Yo tengo un Dios muy, muy grande. Siempre amoroso. Maravilloso. Una vez más. Y luego nos vamos con la música. Yo tengo un Dios. Maravilloso. 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 Siempre victorios Guárdalo, guárdalo en tu corazón estas dos palabras Tu Dios es más fuerte que tus luchas Tu Dios es más fuerte que tus pruebas Tu Dios es más fuerte que tus batallas Dios nunca te deja solo Él siempre está a tu lado Señor Gracias por estos dos años Señor Bendice, bendice, bendice La Roca Incomodible Vamos todos, 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 todos Yo tengo un Dios muy, muy Eso, que bonito, se puede mejorar, vamos Para Dios Siempre amoroso Siempre victorioso Una vez más Una vez que se escucha hasta el cielo hermano Yo tengo un Dios muy, muy Eso, eso Maravilloso Siempre amoroso Siempre victorioso Él está junto a mí 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 Cristo, 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 Cristo Sienta la presencia de Dios en tu vida Nunca cantaba con Dios Ya no jodan a su alma Capé lucha, capé rueda Primiquiante con Dios La su paz Vamos, última vez, última vez Yo tengo un Dios muy, muy grande Eso, eso, chamigame Maravilloso Siempre amoroso Escucha la voz de tus hijos, Señor Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy grande Siempre amoroso Maravilloso Levanta tus manos y dígame Aleluya Enseñarle victoria Una vez más, dilo Aleluya Por última vez Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por estos dos años, papá Dios será Jesús Anavez Para bendecir Marroca y Cocovible Para bendecir Y para mi hermano Manoel PR Como asesor, Señor A mi hermano Miguel Para bendecir Haja Estequista Para bendecir Señor Juana Comunidad Padre Para bendecir Todos estos grupos ¡Gracias! Dos años seguidos Muchas bendiciones Alabado sea Jesucristo Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video